de cara a los comicios de este domingo 6 de junio. El gobierno del estado confirmó que habrá ley seca, aunque por el momento se desconocen los términos, es decir, si será de 24 o será de 48 horas. En la habitual rueda de prensa de este martes se dijo que en breve se publicará el decreto y ahí se establecerán las condiciones para que tiendas y comercios restrinjan la venta de bebidas alcohólicas el fin de semana. Cabe destacar que la ley seca es una medida que se aplique en los procesos electorales con el fin de ayudar para que las votaciones se lleven a cabo en un clima de paz y tranquilidad.